Y presentamos a la doctora Valeria Edelstein. Hola, doctora. Usted no sabe, tengo una pataleta liga. Me tiene doblado al medio y no sé qué comí. ¿Qué pasó? No sé, me siento mal y necesito básicamente cariño. No, cariño está bien, cariño podemos ver. La abuela, ¿qué nos diría? ¿Qué remedio casero nos diría? El jugo de limón. El jugo de limón, cariño, jugo de limón, agua y juguito de limón. Un poquito de aceite, un fernandito, un fernandito puro. Una mezcla de hierbas. Bueno, empecemos por el principio. Un colabogo colerético. Ay, qué lindo, mire cómo sabe usted. Pero vamos a empezar por el principio. El principio es que el ataque al hígado, nosotros le llamamos ataque al hígado, pero no existe como tal. No es al hígado. No, no es. Se pega cerca. El hígado, pobre, el hígado cumple un montón de funciones en el cuerpo, pero es bajo perfil. El hígado no da señales de que está empezando a pasar algo, de que estamos mal en el hígado, tenemos un hígado graso, no da señales. Cuando las da es porque ya estamos bastante avanzados en el problema. En general, lo que uno dice que es ataque al hígado suele ser o un problema de dispepsia, o problemas en el esófago, o problemas en el estómago, cálculos en la vesícula que pueden migrar, gas acumulado. Hay un montón de cosas que le achacamos al pobre hígado que no tiene la culpa. Que no era el hígado. Yo estaba segura que era el hígado. Pero lo interesante es esto, qué relación tiene ese ataque al hígado, que no existe como tal, con el jugo de limón. ¿Cuál? El jugo de limón, y acá tengo el limón, y vamos mientras tanto, vamos a hacer algo. Yo siento cuando siento este, entre comillas, el ataque al hígado, que mi cuerpo me pide jugo de limón. Me lo pide. ¿Por qué? ¿Qué tiene el jugo de limón y el jugo de la naranja? Hay muchos jugos de cítricos en general. Así es, así es. Así es. En realidad lo que tiene... Es algo que siento que me limpia, no sé. No, lo que tiene es la capacidad... ¿Vieron que cuando comemos en un restaurante muy fino, está en el sorbete, en el medio para limpiarnos y para digerir mejor? Sí, claro. Bueno, la parte del helado está de más, digamos. En realidad lo que nos importa es el jugo de limón, porque lo que tiene es la capacidad de estimular una hormona que está relacionada... Y atención acá, vamos despacio. Cuando me habla de hormonas y de estímulo, me estimula. Está bien, bueno, es para captar la atención, pero vamos despacio con esto. El jugo de limón estimula una hormona que es la encargada también de estimular la secreción de bilis. Estamos hasta ahí. ¿Qué hace la bilis? La bilis la produce el hígado, se acumula en la vesícula biliar y tiene la capacidad de ayudarnos a absorber mejor, digerir y absorber mejor la grasa. Ah, es como un diluyente. No, ahora les voy a contar exactamente qué es lo que hace con un experimento. Acá tengo un poquito del jugo de limón, lo voy a dejar por acá. O sea, el jugo de limón entonces hace bien, es cierto. El jugo de limón tiene esa propiedad. Bien. Y además, les quiero mostrar entonces qué es lo que hace la vesícula biliar cuando libera esa bilis. Sí. Imagínense que tenemos aceite, lo voy a poner acá. ¿Me hace un fotograma un poco, ahorita? No, deje, dejo. Mi tío lo hacía antes de la... ¿Con aceite? Le estoy agregando ahora agua. ¿Sí? ¿Qué pasa con el aceite de agua? ¿No se cortan? Sabemos que no hay manera, ¿no? No, son misiles, doctora. No son misiles. Aunque lo mezcle rápidamente... Sí, un efecto loco. Se separan. Es muy psicodélico. Rápidamente se separan. Bueno, cuando uno come grasas, para que las pueda absorber el intestino, no puede estar así, sin estar disuelto en el agua, sin estar emulsionado en el agua, porque no las puede absorber bien. Claro. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo libera bilis. La bilis tiene una capacidad parecida a la que va a tener este detergente que yo voy a agregar ahora. ¿Qué va a pasar cuando yo agregué detergente? Y sí, va a pasar. Yo agregué un poquito de detergente. Sí. Y si ahora mezclo esto... Se convierte en misible. No es que sean misibles, es que se emulsionan. Como cuando se hace una mayonesa... Por un ratito... O sea que cuando ando con dolor de panza, tomo detergente. No, pero los compuestos que están en la bilis tienen una propiedad parecida al detergente. Cumplen con esta función, emulsionan a la grasa. ¿Saponina? Sí, exacto, como la saponina del mate. ¡Mire usted! Y emulsionan a la grasa y nos permiten absorberla mejor. Entonces, el jugo de limón estimula a la vesícula a liberar la bilis, porque estimula esta hormona que está involucrada, y de esa manera la bilis nos ayuda a digerir mejor la grasa. Y a diluir la grasa. A emulsionarla. Hay otros alimentos que tienen también esta propiedad de estimular a la vesícula biliar y de ayudar a que mejoremos la digestión de las grasas. ¿Cómo mencionó la carqueja? En general, todo lo que sintamos con gusto amargo, va a tener esta propiedad. El alcaucil, los rábanos, los rabanitos. Bueno, exacto. Están relacionados con estos compuestos de la radicheta. Todo lo que a mí me gusta. El fermer. El fermer lo que tiene es una mezcla de hierbas. Dentro de esas hierbas, algunos tienen esa propiedad. Por ejemplo, el boldo. El boldo que tenemos por aquí. El boldito para... Ahí la botica. La infusión de boldo va a tener también esa propiedad. Es de los tés de hecho del burrito, de toda la vida también. Claro, todo lo que sean... Las hierbas en general pueden ayudar. Por eso cuando uno se siente así muy pesado y está cansado, se toma a veces un té de hierbas y dice, me siento mejor. Sí. Es porque te ayudó a estimular la secreción de bilis, hacerla más fluida, y eso hizo que pudieras digerir mejor las grasas. Todo lo que te morfaste. Y todo... Claro, bueno, vino el asado. Pero uno se siente así cuando después comía de todo. El asado, la factura. El domingo no damos más. Sí. Bueno, ahí estimulemos un poco la vesícula y ayudamos. Ahora entiendo por qué, pero yo siempre quiero limón en ese momento. Ahora entiendo por qué. Bueno, todos los cítricos, el jugo de todos los cítricos va a tener esta propiedad. Y fíjense, ahora ya se empezaron a separar otra vez las dos fases, pero dura un ratito emulsionado, lo suficiente como para que podamos absorberlo bien en el cuerpo. O sea que está bueno comer un asado así con limonada. Sí. En realidad todo lo que te ayude, sí. Porque la grasa es lo que más tarda en digerirse. Es lo que va a tardar más tiempo. O con una sangría, ¿no? Vino tinto. Claro. Le pone al vinito. Pero ahí de postre un poquito. Me leyó la mente. Y eso hace el famoso sorbete que uno se toma en el comer. El limonchelo. El limonchelo. El limonchelo. El limonchelo. El limonchelo. Hay como el extra, el alcohol, el helado. Claro, el limonchelo. Pero no importa. Lo importante es que esté presente ahí el jugo. Mirá que loco. Bueno. Y si me como un alcaucil, ¿también me va a ayudar? Sí, bueno, de hecho hay que comercialmente se vende un extracto del alcaucil y que también se promociona con estas propiedades. En verdad comer un alcaucil es diferente porque las concentraciones que nosotros podemos tener en un alcaucil son chiquitas comparadas con el tamaño del alcaucil. ¿Por qué tomás un traguito del vermú hecho con alcaucil? Si uno hace el extracto, cuando uno hace un extracto, ¿qué está haciendo? Está sacando de la verdura, de la hortaliza, de la fruta, de lo que fuera, está sacando y concentrando los compuestos que están adentro. Bien. Entonces de esa manera, sí, en vez de comerme todo un alcaucil, me puedo tomar algún extracto y va a cumplir una función parecida. Un traguito que no tiene miedo. Un traguito de alcaucil. Sí, muchas gracias. Doctora. Genial, doctora. Es un aplauso muy grande, doctora, la verdad que sí. Sí, fundamentando ese consejo de la abuela, pero científicamente. Tenemos que agradecer a Uniforme Saber por toda su indumentaria. Y, ¿saben una cosa? No, Carla, no me lo digas. ¿Ya empezamos? No, 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 estoy preparada. Está preparada, me parece muy bien que sea una chica preparada, porque todos los días, más o menos a esta hora, en más de una, para no decir, en muchísimas casas de familia argentinas, paraguayas, uruguayas, chilenas, cocineros, se ven todo el mundo. La pataleta, acá va la pataleta. De repente suena el teléfono. No, no, no. Y vos vas ahí, dejás la plancha, esto, lo otro, y levantás y, hola mi amor, hola Rogelio, ¿cómo estás? Y el tipo viene y te tiene que hacer la pregunta de todos los días, la misma pregunta. No. Esa pregunta que vos te agarró mal parada y no tenés por detalle. No tiene otra cosa que decir. Porque todos los días te la hacen y llena un momento de monotonía que te deja sin palabras y sin acciones. ¿Y? Y esa pregunta maldita. Va a tener solución en el próximo bloque, señor director. Vamos a la panza y ya volvemos. Doctora, aparte de eso... Doctora, aparte de eso...